En el marco del IX Congreso Mundial del Aguacate, celebrado en la ciudad de Medellín, en Colombia, capital de la provincia de Antioquia, perdón, allá en aquel país, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, hizo un llamado a la producción sustentable y con responsabilidad social de este fruto, reto que ha sido asumido en Michoacán de la mano con los productores. Ante la presencia de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y más de tres mil congresistas de diversas partes del mundo, el mandatario estatal reconoció el potencial de Colombia y otros países en la producción de aguacate y agradeció el espacio como escenario para hacer una convocatoria mundial a transitar hacia las prácticas productivas respetuosas del medio ambiente. Por ello, destacó la importancia de construir una agenda de sustentabilidad en la industria en México y en el mundo, en la que se aborden temas de innovación, sustentabilidad, manejo de cultivos y el mercado internacional, acompañado por integrantes de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de México, la APEAM, que preside Gabriel Villaseñor. También por el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Rubén Medina, recorrieron los stands de la muestra comercial de 72 empresas y miembros de la cadena productiva del aguacate de países como Colombia, Nueva Zelanda, Perú, Kenia, México, Sudáfrica, España, Australia y los Estados Unidos de Norteamérica. Por mencionar algunos, solamente unas horas estuvo el gobernador de Michoacán en Medellín, lo que fue ayer jueves 26 de septiembre. Este viernes ya tuvo agenda pública aquí en Michoacán. ¡Gracias!